el principio vino acá año 70 69 o 70 primero visita no no tenía problema con nosotros todos yo soy yo ya no era internacional también lo metí ni ni el profesor de pedro color india a todos los cinco no tenía problema pero varias veces antes de separarnos otra vez esa primera visita que les dijo no tiene problema hicimos de exhibición o una clase y posada otros más ahora no hay ese gimnasio te molió todo calle posada había o finales de como saliendo en sótano ahí somos una charla clase en esa época todo héctor marano pero tras ver a otra vez todos son era no sé si es primordano hay algo así en esa época es primera visita después segunda visita no sé en qué año creo que durante tres veces por nosotros vino acá pero después de 73 él ya se largó de Corea se trasladó a Canadá por un problema con el presidente en esa época porque los dos son militares él no estaba de acuerdo y se fue pero después no sé con y por ir a alguna idea de él pero era de norte general Che nació en el norte él quería difundir al norte también pero del sur ideológicamente está totalmente prohibido tener contacto con norte como general Che no estaba de acuerdo con el presidente en esa época él se conectó con el norte ahí se metió ahí nosotros quedamos en el aire directamente porque no podíamos acompañar directamente nos castigan entonces yo hice una reunión con dos profesores mira situación actual ideológicamente y políticamente es así nosotros no podemos seguir con esa manera no traicionamos al general pero así el ambiente ideológica política no nos permiten eso es prohibido directamente nos tratan como espías si meten ahí corrían riesgo a su vida claro todos los paisanos que van a hacer en Corea directamente ya no sé bueno lamentablemente no podemos seguir más general Che el vino general Che oficialmente nosotros aclaramos todo esto por tal motivo no podemos seguir más porque en el mundo de arte comercial no tenía que aparecer esas cosas pero para revivir tenía que terminar la relación oficialmente así avisamos ¿qué les dijo? general Che no tenía otro no tenía otra manera bueno él no se entendió claro con esa condensión nosotros ya sabe que no podemos seguir porque acá esas cosas no como no tiene nada que ver con el de los ideólogos pero Corea sí es muy así muy así entonces yo por eso nos retiramos de ahí después yo dije a los alumnos míos usted único a aprender este estilo no se vaya todos quedan acá yo único me voy los demás quedaron todos ahí porque ellos de mundial no saben nada yo tampoco tampoco entonces vino un ayudante de Hangzhou Choi Kim ¿cómo se llama? Kim Jong-man otro nombre tiene Kim Jae-se él vino y un día al gimnasio Pasteur mi gimnasio sin avisarme se juntó todos los cinturones negros en esa época un máximo era segundo dan Enrique Eiris Alejandro segundo después primer dan lo graduaron todo cuarto dan pero yo no quería meter ese todo el trabajo de Hangzhou no quería personalmente no quería poner contra ¿me entiende? bueno no era área mía ¿y hubo algunos alumnos que quisieron venirse con usted? no yo dejé cuando directamente no di clase durante dos años porque me complicaba mucho porque para calmar esto para calmar otra directamente paré paré y cuando usted volvió después de esos dos años ¿cómo fue la vuelta? otra vez fui a Pasteur a dar clase un tiempo descansé pero no sé en ese momento ¿quién daba clase ahí? hasta Luis Eiris Eiris estaba ahí después otra vez empecé a dar clase ahí apareció Bruce Lee la película año año setenta y cuatro Operación Dragón eso nos mató por eso siempre agradezco a Bruce Lee él odió la comida todo le debemos a Bruce Lee sí sí no sé esa propaganda venía Pasteur le daba de nueve de la mañana hasta once de la noche once turnos yo daba clase una vez pregunté a la secretaria a una señora este mes ¿cuántos alumnos hubo? ah maestra quiere saber yo nunca preguntaba quiere saber cuántos alumnos este mes vino cuatrocientos treinta ocho alumnos pero yo no solamente esto iba cabildo otro comenzaba después iba Sanga de Carabobo y veintisiete después hay un gimnasio obligado de Delia Brom la señora de Ladilo Ladilo conoció ahí por mí conocí a esa señora era profesora de yoga dueña de ese gimnasio ¿y qué estilo daba ahí ya usted? ¿usted que de taekwondo la enseñaba de la media? no al principio yo daba los dos mezclados después poco a poco eliminaba internacional porque de golpe no podía cortar después aprendí todo aprendí otra vez ¿qué vamos a hacer? después lo liquide todos los puncés mi vida también fue normal no hay como estaba así no hay no hay nada no hay nada no hay nada no hay